Pasó la primera fecha del APE en Villa del Chocón, la verdad que una carrera muy linda, muy dura, una excelente organización del APE que se volvió a las 210 motos, la verdad que impresionante, al organizador Fabricio Garza y a todo el equipo de trabajo que hicieron una pista excelente, durísima como siempre lo que es el Chocón. Y bueno, en cuanto a lo deportivo, bueno yo llevaba con muy poco ritmo, hacía cuatro años que no estaba en competencia, había entrenado hace muy pocos meses, volviendo de a poquito, así que fue una primera vuelta muy tranquila, empecé a tomar ritmo enseguida por la mitad, alcancé a los punteros, hicimos un buen trecho juntos hasta que, bueno, me pude hacer una pasarlos y ir un poco adelante, tenía que cargar nafta, así que tenía que hacer un poquito de diferencia. Me pasa Naim, lo vuelvo, salgo otra vez en la segunda vuelta a buscarlo y me caigo muy fuerte en un cañadón, golpeándome la rodilla que me deja muy lastimado, así que a poquito empezar a descontar a Naim, que venía muy muy rápido y bueno, llegamos al parque cerrado, el carganafta, yo lo tenía muy cerquita, así que paso a la punta de nuevo. Bueno, salimos a la última vuelta con Naim juntitos, peleando toda la pista y ya lo último estaba muy cansado. Naim venía muy pegado, así que lo dejó pasar para que siga a su ritmo y bueno, llegamos casi juntitos, así que por suerte la pude ganar. Más que contento con el resultado y toda la fiesta que se vivió el fin de semana, que eso es lo importante. Y bueno, por último, dejamos agradecerle a mi familia que me ha acompañado todo el fin de semana, a mi esposa, a mis hijos, a los sponsors que siempre me dan una mano, a Motul, a PJ, a Antiparras Wills, a Luis Arceo, gracias a ellos también me dan una mano, a Beta Patagonia y Beta Argentina por estar presentes y darme una mano para hacer todo, para ir a todas las carreras.